...problemática. No nos hemos olvidado, al menos yo, no me he olvidado cuando se entregaban los quiques agropecuarios que los vendían y nadie fiscalizaba. La mejor forma de fortalecer ese sector productivo es abriendo mercados para que nuestros productos estén en las vitrinas del mundo. Y para eso está trabajando este gobierno. También está trabajando en la política para la entrega de líneas de financiamiento, que es algo complejo, pero que no se lo puede hacer de la noche a la mañana porque viene una problemática arrastrándose de varios años, como lo indicaba hace un momento. Más de 20 años olvidado del sector agropecuario del país. Pero claro, queremos tener una ministra pensando que eso va a dar una solución. Sí, quizás una solución política para los diferentes sectores que quizás estén patrocinando algunos temas acá. Pero no, la realidad debe ser otra. Acá se trata de dar respuesta a esta problemática. Tenemos que incentivar la tecnología. Pero ¿cómo la incentivamos? Tenemos que tener líneas de financiamiento cómodas, accesibles. Pero eso ¿cómo lo haces? Con una línea de financiamiento que fue ofertada y se está trabajando para poderla entregar a los diferentes sectores productivos. Pero si vivimos de hacer exhortos en esta asamblea, no vamos a salir adelante. ¿Por qué nos propone una ley para que pueda regularizar el control de precios? Porque traer a una ministra no lo va a solucionar. Pero sí podemos confiar que este gobierno va a trabajar para resolver no solo los problemas que han dejado cuatro años de desgobierno, también diez años antes que han generado todo este caos dentro del país. Muchas gracias, señora presidenta. La intervención del asambleísta Eitel Zambrano, quien destacó que el agro y el sector ganadero tienen...